En MDZTV tenemos el privilegio de contar con un artista, un rapero absolutamente distinto a lo que se puede imaginar y si no les recomiendo este disco sobre los márgenes, intimista, lírico, poético, en fin, y muchos más piropos que no voy a seguir porque el protagonista es el Sarif, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y es sin duda que es un disco distinto y el rap, la idea que se tiene posiblemente sea otra. Sí, bueno, yo desde hace mucho tiempo considero que soy el rapero, quizás menos rapero de la escena, ¿no? A nivel nacional, pero bueno, no es ninguna mancha en mi currículum, me gusta intentar desmarcarme de esta manera y de todos modos tampoco sé si podría hacerlo de otra manera porque esto es lo que a mí me sale cuando escribo. Te salen letras con un alto nivel incluso intelectual, de reflexión, de sentimientos que no son las habituales. Sí, bueno, es algo que todo depende de uno de lo que le guste mimar las letras. Yo pienso que el rap, una de las oportunidades que nos da, intentando salvar las distancias, pero igual tiene ciertos paralelismos con el mundo del cantautor. A mí siempre me gusta por lo menos mirarlo desde esa perspectiva. Y creo que, bueno, te da la libertad de poder enfocarlo de la manera que tú quieras, ¿no? Pues puedes tirar, muchos raperos utilizan a lo mejor lo que es más el estilo, la técnica, el flow. Yo he sido una persona que siempre he sentido mucha debilidad por la lírica, soy un gran amante de la poesía, soy un gran amante de los cantautores, pues hablábamos un poco antes de, hablabas de Aute y de estas cosas. Yo soy un gran fan de Sabina, adoro la poesía a Benedetti, Neruda, ahora estoy leyendo mucho cosas. Bueno, a Raúl Baca es un poeta así, castizo, muy bueno. No sé, me encanta. Y entonces, pues, lo que a uno le gusta es lo que intenta luego transmitir, ¿no? Son unas influencias, te ha sido muy alto las influencias. Demasiado, demasiado. No, no, que va, está muy bien. Uno tiene que apuntar alto para por lo menos luego llegar a la mitad, que sea. Exactamente. ¿Y se puede vivir de esto o no? Bueno, yo creo que hay diferentes niveles, hay diferentes ligas. Yo puedo hablar por lo menos por mí, por los demás no puedo hablar. Yo, de momento, no vivo de esto, sobrevivo, ¿no? Digamos, más que vivir, sobrevivo haciendo malabares y se supone o se espera que es como una inversión, es como una especie de... Ayer hablábamos también con la gente de Boa, con Lourdes y demás. Ahora hacíamos la metáfora un poco futbolística de que esto es como jugar en una determinada liga, ¿no? Empiezas jugando en tercera regional, en campo de tierra con piedras bien gordas. Vas dejándote la piel, pero si lo vas haciendo bien y ganas partidos, pues subes a segunda, ¿no? Juegas la promoción y todas esas cosas, pues nosotros nos encontramos ahora, digamos, nos gustaría pensar que estamos jugando la promoción entre jugar... Estamos en segunda y estamos a ver si podemos jugar la promoción para subir a primera. Y en ese momento, pues igual uno se puede plantear de esto. De todos modos, bueno, de todos modos hay que intentar siempre tener, yo pienso que un plan B, ¿no? Hay que tener algo, una red de seguridad por otro lado, buscarte algún trabajo o compaginarlo esto con algo para que por lo menos, si luego no vives de esto, no te frustres tampoco, sabes, puedas seguir amándolo. Sí, amándolo va a seguir siempre al más grande que te pueda dedicar a ello, ¿no? Eso es. Al más grande que pueda llegar a la Champions y estas cosas. En cualquier caso, hay un grupo gallego, ya pasa la historia, Golpes Bajos, que tiene una canción muy famosa, Malos Tiempos para la Lírica. Creo que se puede aplicar ahora. Ahora mismo. Sí, yo esa canción no se la voy a ese grupo a lo mejor, pero creo que después hubo otro grupo que hizo una versión de Malos Tiempos para la Lírica. Sí, y me atrevería a decir que casi todos los tiempos son malos tiempos para la Lírica, pero sobre todo estos de tanta crisis, de tanta necesidad, de tanto dolor social, pues sí, bueno, son malos tiempos, pero incluso si le damos la vuelta a lo mejor puede ser. El otro día también hablando con amigos y demás, hablábamos de que realmente las grandes generaciones de artistas, las grandes generaciones de poetas, de pintores, de cuando está, por ejemplo, Buñuel, Dalí, Lorca, Albertito, esta gente, o incluso generaciones anteriores, que en el fondo siempre son momentos en los que hay algún tipo de escisión social, hay problemas, hay dolor, y es en esos momentos en donde realmente a lo mejor el arte da un paso al frente y se hace el abanderado, intenta representar o intentar defender a lo mejor a esa gente y a lo mejor también, si le damos la vuelta un poco a esto, en estos tiempos pues estaría bien que a lo mejor también consiguieramos hacer eso del arte aquí ahora para que ayudara, para que representara al pueblo a lo mejor. No estaría mal, tú siempre trabajas sobre los márgenes, que es el título de este disco, que el 18 de mayo se va a presentar en Madrid, en concierto. Sí, aquí en el Boafest estaremos otro año más y va a ser el primer concierto que hacemos para presentarlo en Madrid, luego nos gustaría volver con el tiempo a hacer un concierto de sala, nosotros con más intimidad y más tiempo, pero vamos, estamos el 18 de mayo aquí en el Boafest con muchas ganas, muchos grupos, espero que venga mucha gente a verlo, a disfrutar un poquito de sobre los márgenes. Por nuestra parte será lo posible y además de esta entrevista también nos va a grabar un vídeo con uno de sus temas, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Sí, 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 dice... Y aún así parece que no escuchan lo que digo yo, no es al sol, es a mi sombra quien persigo, a veces es verdad que la amistad es un castigo, pero que Dios me parta si traiciono a algún amigo, yo hago aviones de papel que solo vuelan hacia el alba, escribo con la piel para poder llegar al alma, he perdido amigos, canutos, también dinero, pero lo único que duele de verdad es lo primero y lo segundo, tener a quien amar en este mundo, a pesar de las tormentas poder mantener mi rumbo, tú no te confundas que yo ya no me confundo, el odio y el amor miden lo mismo de profundo, con un verso rotundo retumbo en tus sentidos, fecundo tu mente a través de tus oídos, yo voy con la esperanza del que todo lo ha perdido y así todo lo que viene es bienvenido, quieres saber por qué, yo soy de esa clase de torpes que les duelen más las palabras que los golpes, soy así, en sí por vocación gris y sincero, la luna de enero enamoró a mi lapicero ya.